El Issste en Baja California Sur, a través de su subdelegación médica, llevó a cabo una actividad significativa en conmemoración del Día Mundial del ICTUS, celebrado el 29 de octubre. La cuarta edición de la caminata nacional ante un ataque cerebrovascular DALE se realizó con salida desde la Clínica de Medicina Familiar La Paz y culminando en la Plaza de la Reforma del Palacio de Gobierno. El propósito de la caminata fue sensibilizar a la población sobre las señales de alarma y los síntomas de desarrollo temprano de un evento vascular cerebral, resumidos en el acrónimo DALE, debilidad facial, aflojamiento de un brazo o pierna, lenguaje alterado y emergencia. La intención de esta caminata y otras estrategias es que la población aprenda a identificarlos rápidamente para que el paciente pueda recibir la atención oportuna que le va a permitir salvar su vida y también evitar algunas secuelas muy graves. Ahorita se sabe que la enfermedad cerebral vascular representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, a nivel general y además la mitad de todas las atenciones neurológicas que se dan en el mundo son por motivo de secuelas de este tipo de enfermedad o de este tipo de accidentes. Entonces es muy importante recibir atención médica durante los primeros minutos, si acaso primera hora lo más pronto posible, hablan a veces de cuatro horas máximo para poder hacer una intervención que logre permitir la oxigenación del tejido cerebral para evitar tanto la muerte como secuelas que van desde leves hasta muy graves. La caminata incluyó cuatro estaciones interactivas, en la primera los participantes se cubrieron la mitad de la cara con un paleacate simbolizando la debilidad facial, en la segunda estación ataron un brazo o una pierna representando el aflojamiento de extremidades, en la tercera cubrieron su boca aludiendo al lenguaje alterado, finalmente en la cuarta estación se quitaron las ataduras y se promovió la acción enfatizando la importancia de actuar rápidamente ante una emergencia. El evento estuvo dirigido a derechohabientes y a toda la población con el objetivo de generar conciencia sobre el ictus y sus síntomas.